Me cago en la puta Me Mi compañía me enviaron aquí A revisar si habían zombies La ve Nah, no sé, pero bueno Tendré que revisar Tendré que revisar si hay zombies en este lugar Bueno, comencé Comenzaré XD Ah, mirada Mucha más Yeah, mirada Si, vamos a terminar No, mirada ס ¡No! 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 Bien. Vamos a buscar a estos hijos de puta. Ven a no. no es y y y y y y y y Bien, se he cargado... Vamos a subir por aquí... No, no, no... ¿Pero qué es tujado? ¿Qué es tujado? Tonto de vida... Y ahora que es tujado... Y ahora que es tujado... ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, qué tal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Anda, mi amigo! ¡Qué suerte! ¡Wow! Hijo de puta Bueno, ya maté a los hijos de puta Eso, ahora seguiré revisando Eh, que coño Anda, mira que sorpresa Aquí hay armas No sé por qué soltaron ese cargamento De armas, pero Bueno, seguiré revisando Y de aquí Ah, mira, aquí hay un escándalo Morí Hijo de puta Toma también ¡Hijo de puta! 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 no, mira que sorpresa Aquí hay un cargamento de armas Vamos a ir a coger las armas que hay aquí guardadas, así que estoy cojando todas las armas que hay aquí guardadas y hago las armas. Bien, perfecto, yo os guía unos más doce, perfecto. ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, pero qué carajos! ¡Qué coño! ¡Joder! ¡Esto es una puta araña! ¿Dónde era el bicho ese? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dina, nina, niña! ¡Ah, con dos juega! ¡Joder! Pero... anda, mira botiquines Bien... ahora revistar la zona Porque... eh, hostia, ¿qué me hizo? A ver esto, putas de... Putas de mierda A matar a estas zombies mujeres Putas de mierda, arriba Que es esto? Un ranger muerto Qué coño, hostia, tenía una escopeta recortada Creo que los rangers están infiltrados en este caso Pero parece que los zombies acabaron con la alma de este hombre Qué carajos, otro ranger muerto Mira, tenía una alma Me la pregunto yo porque los rangers estaban infiltrados en este caso Seguramente Seguramente le mandaron a hacer una misión de estas Pero... Pero los zombies de los zombies me mataron a todos En el bosque de un ranger, me mataron a esto también Madre, hijo de puta La escopeta de este mi ranger, era la polla Ya... Termino, me pondré mi arma Leo, tengo que comprar otra arma Me revisé todo esto Y parece que aquí no hay nada Le diré a mi... Le diré a Deep Que he encontrado calabres de los rangers Que la verdad no sé porque están infiltrados en este caso Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí A seguir buscando a Sandy Y a tu actua siguiente Y a tu actua siguiente Y a mi mamue 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 ¡Aquí está! ¡Buenas! ¡Estos bien! ¡Buenas! ¡Hijo de puta! ¡Aquí está reclamando! ¡He cargado al minuto! ¡Joder! ¡Muadiros ya! ¡Mirro que te salgo! ¡Joder! ¡Potozomb de mierda! ¡Hostia! Un camión que coño la SPB la S.P.B. que hace una espera creo que aquí, pero si no lo he visto no me jodas está la SPC con aquí seguramente 100 muertos pero no creo que este sea el camino de los Rangers yo... compré la M-6 cojo una... y vamos a entrar a esta zona que no hemos entrado a ver lo que hay aquí donde va a ser un M-6 preparo ¡Buenas! 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 ¡No! ¡No! ¡SC smell g xenóng! ¡Buenas! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡E es! Oh no, 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 no. Joder, otro raño en muerto, mirad, eh, con pepidito, y los cofos, otros blo, acajajajaja, en el Kilimini. Perfecto. Bueno, podríamos dar a todos los que a Cajajajajaja, que dijo mis lo que queráis. ¡Suscríbete! 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 ¿De dónde coño salieron estos bichos? Joder, me costó la vida matarlos Bueno, creo que mi trabajo aquí ya ha terminado Puedo largarme Me cerrará con esto Eh, qué coño Puedo largarme Gracias por ver el video.